Bienvenidos a NS Noticias, hoy deseándoles una muy feliz Navidad, llena de paz, prosperidad, pero sobre todo de mucha unión familiar. Y con este mensaje navideño los saludamos a todos desde el Parque Nacional aquí en Bogotá. Vamos a iniciar esta emisión con una muy buena noticia, pero sobre todo para los habitantes del municipio de Pacho en Cundinamarca. Pues gracias al trabajo del senador Milton Rodríguez cuentan con un estadio que fue escenario de grandes glorias del fútbol colombiano. Erika Plazas nos cuenta. Con un partido entre las viejas glorias de Independiente Santa Fe y Millonarios contra el equipo de Pacho, Cundinamarca se inauguró este renovado estadio. Nuevas graderías, nueva cubierta, unos camerinos que cuentan con zonas húmedas y zonas de calentamiento. Y desde luego un trabajo importante en la grama. Un escenario con espacio para 6.000 pachunos que gracias a una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos gestionada por el senador Milton Rodríguez podrán disfrutar del deporte. Para que clubes como Millonarios, Santa Fe, que son clubes de la capital de la república, puedan venir a jugar acá, en un estadio que brinda todas las condiciones. Uy, muy bueno. De todo lo que estamos esperando hace harto, y a venir a apoyar el equipito. Y es que son ellos, los amantes del deporte, quienes más se alegraron por este renovado espacio. Podemos venir cada vez que venga un equipo, podemos venir a entrenar con el Inder Pacho. Cosas como estas realmente son obras y es lo que necesita el municipio. Motivar a los muchachos para que continúen en las disciplinas deportivas y que ojalá aquí de Pacho surjan James Rodríguez. En el departamento de Boyacá se reunieron varios de los nuevos mandatarios para hablar sobre los proyectos del próximo año. Con ellos estuvo el senador Jorge Hernando Pedraza. Gobierno Bicentenario fue el evento que reunió a los 123 alcaldes electos del departamento de Boyacá. Para hacer socialización de varias propuestas, para hacer naturalmente unas reflexiones a fondo sobre temas que van a ser comunes y el pan diario de los alcaldes. Un espacio donde los nuevos mandatarios hablaron de los retos para cada uno de sus municipios. Lo que tenemos que cumplir a la gente es el tema de agua, hace falta mucha agua, la vivienda, la gente está viviendo muy mal en una situación muy difícil. Tenemos que devolverle la dignidad al campesino. El gobernador del departamento, Carlos Amaya, se comprometió en hacer seguimiento. Con más inversión y fortalecimiento en educación, infraestructura y tecnología, los boyacenses la apuestan a su departamento. Estoy seguro que en trabajo en equipo vamos a mandarle los dineros a ellos en sus municipios para que los ejecuten. El partido de la U ya tiene definida la agenda legislativa para el próximo año. Prioridades, apoyo incondicional a la paz y tramitar proyectos de corte social. Según el senador Roy Barreras, la principal apuesta de su colectividad para el 2016 seguirá siendo la paz. Vamos a transformar a Colombia. Un país en paz va a poder dedicarse a generar empleo, a derrotar la pobreza, a hacer que las familias colombianas vivan mejor y a no gastarse la platica ni las vidas humanas en balas, en metralla y en bombas, sino en la seguridad de las ciudades, en el empleo, en la educación, en la salud. Aunque la paz es la prioridad, para el senador Ángel Custodio Cabrera, los temas de inversión social también estarán en la agenda del partido de gobierno. Estaremos hablando de los niños, de los jóvenes, estaremos hablando de educación, estaremos hablando de salud. Y eso es inversión social y eso nos caracteriza a nuestro partido de la U. El senador Roy Barreras aseguró que el partido de la U está unido, con vocación de poder para el 2018 y ratificó su apoyo a la candidatura del senador Mauricio Liscano para que sea quien presida las riendas del Congreso a partir del 20 de julio de 2016. Con una millonaria inversión del gobierno nacional, la ciudad de Ipiales, en Nariño, ya cuenta con un aeropuerto que ayudará a la competitividad de la región y adicionalmente aportará a un renglón de la economía como el turismo. El aeropuerto San Luis de Ipiales, próximo a terminarse, tuvo un costo superior a los 34 mil millones de pesos y beneficiará no solo a Nariño, sino a habitantes del vecino Ecuador. No solamente los habitantes de Ipiales, que son cerca de 140 mil habitantes, sino toda la sierra del departamento de Nariño. El aeropuerto de Ipiales se convierte ahora en una alternativa al aeropuerto Chachagüí de Pasto, pues este terminal aéreo mantiene cerrado 80 días del año. El aeropuerto de Ipiales va a dinamizar el turismo, una acción económica grande, un circulante económico grande. Ahora se espera que las obras del aeropuerto de Ipiales se complementen con la doble calzada hacia Pasto para que la competitividad se convierta en la principal alidad del departamento de Nariño. Algunos senadores nos contaron que le están pidiendo al niño Dios hoy en la noche de Navidad. Una Navidad donde abunde el amor y la paz es lo que le piden al niño Dios los senadores de la República. Una Navidad llena de paz y un año nuevo lleno de prosperidad, que el amor esté en sus familias. Mucho regocijo y sobre todo con mucha unión familiar. Pues yo más que pedir, doy gracias. Como ciudadana, como senadora, como colombiana, doy gracias en lo personal por una vida llena de oportunidades y de afecto. La seguridad, la tranquilidad y la felicidad de mis dos hijos. Bueno, mi deseo es que todos los colombianos pasen una feliz Navidad, que estén en familia. Que todos los colombianos volvamos a reencontrarnos, que los hogares y las familias seamos uno solo y que el niño Dios y el año me dieronos de amor, salud. La unión familiar, la salud personal y de mis familiares, de mis amigos, las personas allegadas a las cuales quiero mucho. En esta noche buena, los senadores también hablan de cómo celebran la Navidad. Aseguran que la aprovecharán para reencontrarse con sus seres queridos y juntos esperar la llegada del niño Dios. En familia, aseguran los senadores, pasarán la noche buena. Bueno, la Navidad con mis hermanitos, con mi familia, dándole gracias a Dios por todo lo que pasó durante el año. Con cánticos tenemos nuestro propio folleto de villancicos, nuestras propias lecturas. Muchos aprovecharán para saborear los platos típicos de su región. Mi abuela tiene una receta de picado de pavo que ha sido heredada generación tras generación, boñuelitos que no faltan. Lo tradicional de nuestra tierra que es el pavito, la pipitoria, en fin, de verdad que lo más importante es sentir el calor del hogar. Ellos aseguraron que la mejor forma de esperar la llegada del niño Dios es orando por todos los colombianos y la paz. Con oraciones, porque esta sea la última Navidad en el conflicto y el 2016 sea el primer año de la paz. Les deseo a todos los colombianos una feliz Navidad y un próspero año 2016 lleno de paz, amor y tranquilidad. Un saludo muy especial y nuestros deseos para que la paz, la alegría y la unidad familiar de esta Navidad perduren en el nuevo año. Muchos fueron los que aportaron para que en la Comisión Sexta del Senado se dieran regalos de Navidad a varios niños de nuestro país. Un día de felicidad es el nombre de esta campaña realizada por funcionarias de la Comisión Sexta, quienes buscan volver realidad los deseos que niños con bajos recursos escribieron en cartas hechas con material reciclable. Los niños hicieron una actividad y enviaron a cada, digamos, a cada padrino. Entonces le entregamos la tarjeta con el nombre del niño, con la edad y con el sexo para que cada niño tenga su regalito. Ya se cumplen 22 años en los que estas mujeres han realizado la tarea de recolectar regalos que son donados por senadores y diferentes funcionarios del Congreso. Pues tenemos muñecos, tenemos carros, tenemos dominos, cualquier juguete, un niño es feliz con cualquier juguete. Lo que buscamos es llevarle una sonrisa a los niños. Hoy, un día de felicidad ha logrado incentivar a esta pequeña para que ayude a sacar sonrisas a otros niños. Yo he hecho estos separadores, que es como el recuerdo de cuando apadrinan a un niño y le dan su regalito. De esta manera, desde la Comisión Sexta del Senado, se espera que estos regalos sean disfrutados en Navidad. Y como ya es costumbre, cada año el senador Carlos Enrique Soto le hace un gran reconocimiento a los empleados del Congreso de la República. Miren por qué se los dijo. Maribel, Carlos Julio, Cecilia y Mabel y muchos más empleados de los servicios generales del Senado recibieron su aguinaldo navideño por parte del senador Carlos Enrique Soto. Nos sentimos muy, muy, como le digo, muy motivadas por ese gesto que tuvo porque de verdad nunca antes se había visto acá en el Congreso de la República. Nos sentimos orgullosas porque esto en siete años nunca habíamos tenido este detalle. Y yo y el senador Soto nos dio esa oportunidad. Lo recibo como un acto de amor, de corazón humilde y de verdad que el honorable senador fue muy especial para con nosotros. La felicidad de la Navidad llegó para ellos gracias a la labor social que cada año adelanta el senador de Rizaralda. Lo que hacemos es hacerles un reconocimiento de motivación para ellos, para sus familias, porque es que ellos son parte vital de esta sociedad y son parte vital de esta institución del Senado de la República. Le agradezco al senador Soto por su colaboración, por reconocer el trabajo que estamos ejerciendo acá en el Congreso. Para este legislador, más que un detalle, es un homenaje para quienes desde sus respectivos oficios también contribuyen con el trabajo de los legisladores. Y hay que decirles gracias, gracias de todo corazón por todo lo que ustedes hacen. Veamos ahora a un nuevo invitado en Para Contar con nuestra compañera Lina Durán. Hoy en Para Contar nos acompaña el senador Mario Fernández Alcocer, quien en el Senado ha liderado la iniciativa de la creación de un distrito especial de paz. Sería un programa piloto para desarrollar en la ciudad de Cincelejo. ¿Por qué Cincelejo? Bienvenido, senador. Gracias Lina. Definitivamente la problemática social de mi municipio es enorme. Hemos vivido una transformación negativa desde el año 2002 con una migración exagerada de personas víctimas del conflicto hacia la cabecera municipal. Eso nos llevó a hacer un análisis, a hacer como un experimento, a ver de qué forma podíamos lograr que Cincelejo fuese prioridad para el gobierno nacional. Este capítulo nuevo que tendría Cincelejo vendría cargado de recursos. Esa es la idea, establecer una mecánica a través de la cual el gobierno pueda aumentar la transferencia para la ciudad en el entendido que esta transferencia sería exclusivamente para atender esos sectores marginales de Cincelejo. Si funciona esto en Cincelejo, senador, ¿le va a dar usted la mano a otras regiones para que también tengan este distrito especial de paz? Sí, por supuesto Lina, mira, así está Soledad con una problemática de desplazamiento enorme, así está Soacha con una cantidad de desplazamientos enormes, así que yo creo que si esto funciona y sé que va a ser así, lo podrán replicar en otros municipios. Senador, hablemos de la eliminación del cargo por reconexión en los servicios públicos, un proyecto que los estratos 1, 2 y 3 se están esperando desde hace rato. Sí, mira, eso es una reivindicación social que está haciendo el Congreso de la República con los estratos más bajos. Es simplemente eliminar el cargo de reconexión para los estratos 1, 2 y 3 de carácter residencial, no podemos ser ajenos a la problemática social de estos estratos, no podemos tampoco apartarnos del abuso que han vivido o que han ocasionado estas empresas de servicios públicos a la gente más pobre, cuando hoy en un servicio de gas que tú pagas 20 o 25 mil pesos al mes y lo dejas cortar, no por capricho, porque bien sabemos que los estratos bajos es por falta de capacidad de pago, les están cobrando un cargo de reconexión de 40 o 45 mil pesos. Senador, gracias por acompañarnos. Mira, gracias a ti, estaré muy pronto trayéndoles más avances de mi actividad legislativa. Muy bien, y a ustedes se los esperamos la próxima semana con más invitados en Para Contar. Información adicional de la actividad legislativa a continuación. El proyecto de ley se refiere a estas personas que viajan por el mundo bailando y dejando el nombre de Colombia en alto. Se llama Baile Deportivo y busca que en Colombia sea reconocido nacionalmente. Y que también lo hacen a nivel profesional y cultural, pero esto también tiene un fin esencial, promocionar más esta actividad, que todo el mundo conozca, conozca del talento y de la capacidad que hoy nuestras regiones pueden ofrecer. La iniciativa obedece a que muchos de ellos no tienen apoyo para su actividad. Que tengan unos reconocimientos específicos parecidos a lo que hablamos, salud, seguridad social, vivienda y educación. Con esto se busca que este deporte tenga más reconocimiento internacional y que sea Colombia líder en la capacitación de estas disciplinas a nivel mundial. Y hoy Ana María Sandoval en el ABC nos habla sobre la Ley de Pequeñas Causas, que simplifica el proceso judicial de delitos menores, como por ejemplo el robo de celulares. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Simplificar el proceso judicial para resolver conductas conocidas como delitos menores en tan solo seis meses, aliviando la carga de la Fiscalía General de la Nación en este tipo de delitos. ¿Y qué delitos son considerados menores? Los tipificados en el artículo 74 del Código Penal, como lesiones personales que no produzcan secuelas, injuria, calumnia, abuso de confianza, daño en bien ajeno, hurto y estafa por cuantías inferiores a 150 salarios mínimo legales vigentes. ¿Cuál sería el proceso judicial? Los delitos menores pasarían de tener cinco audiencias a dos. Una audiencia concentrada, en la que se descubrirán y solicitarán las pruebas, y un juicio oral, donde se adelantaría la práctica de pruebas y se dictaría sentencia de culpabilidad o inocencia del procesado. Desde el Senado, varios legisladores llamaron la atención a autoridades sanitarias y gubernamentales para que tomen las medidas que sean necesarias para evitar que sigan más contagiados con el virus del Zika. Así es, Jair, virus que ya ha cobrado varias víctimas en países vecinos y que se quiere controlar su propagación en territorio nacional. ¿Qué es el Zika? Una enfermedad que llega desde Brasil, una viremia que genera malestar general y unas lesiones en la piel, pero lo más grave es que es una enfermedad que puede tener daño neurológico. El llamado es a que desde los organismos gubernamentales y sanitarios se tomen medidas preventivas en los aeropuertos y en las poblaciones de Colombia. Que secretarios de salud departamentales y municipales, alcaldes y gobernadores actúen de inmediato para evitar la transmisión de la enfermedad. No tenemos por qué tener niños enfermos cuando sabemos las soluciones. ¿Cómo prevenir el contagio? Todo sitio donde se tengan reservorios de agua deben ser inspeccionados, todo paciente que tenga la enfermedad debe ser aislado, todos aquellos sitios donde el número de zancudos sea excesivo deben haber fumigaciones masivas. De presentarse síntomas como los anteriores descritos, no se automedique y asista al sistema de urgencias médico. Les deseo una Navidad y mucha paz en el 2016. Les deseo una muy feliz Navidad y un magnífico 2016. Una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2016. A continuación, más temas de la actividad del Senado. Se realizó en el Senado de la República el lanzamiento del libro La personería en el posconflicto del escritor Jorge Naín Ruiz. El evento contó con la presencia del senador José Obdulio Gaviria y el secretario general del Senado. Creo que a todos en Colombia nos corresponde saber lo que él examina sobre personerías y posconflicto y lo que propone en el sentido de buscar nuevas alternativas para empoderar verdaderamente estas instituciones. Organizada por el senador Manuel Guillermo Mora, se realizó la novena de Navidad por los niños de Gramalote, donde pequeños de este municipio tuvieron la oportunidad de recibir diferentes regalos. Se encuentra en el Congreso de la República la exposición de arte Los laberintos del maestro nariñense Alberto Revelo. Esta es una abstracción de la naturaleza, del hombre, del universo, de la interrelacción que existe entre el hombre y la naturaleza misma. Y a continuación la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red con Alexandra Guerrero. Estos son los mensajes de Navidad y fin de año de nuestros seguidores. Fernando Duque, deseo que Dios llene cada hogar de Colombia de bendiciones y bienestar, que puedan compartir esta Navidad y nuevo año en paz y alegría. Ciro Galvis, deseamos a todos prosperidad, para ello que el niño Dios les traiga abundancia. Vicente Oviedo, feliz Navidad para todos los colombianos, que la paz tan anhelada llegue a nuestro país, pero que también solo Dios llegue a sus hogares, desde el más ciudadano hasta el más campesino, desde el más civil hasta el último militar que se encuentra en la selva en pro de esta paz. Dios es amor. Envíe sus mensajes de Navidad y fin de año a través del hashtag NSNoticias. Hoy desde el norte de Bogotá, con la exposición Navidad por un sueño, vamos con lo que trinan los senadores en las redes sociales. Arroba Orlando Caps12, la Navidad será un buen tiempo para dar y compartir lo más bello, la sonrisa y la alegría de los niños. Arroba Luis F. Duque, Navidad, tiempo de paz y alegría, que Dios los llene de bendiciones y bienestar, es mi deseo para todos mis amigos. Arroba Andrés Jesús, valor agregado arqueológico del Galeón San José, es mayor si toda Colombia puede conocerlo en exposición y museos. Saludos. Arroba Iván Cepeda Caps, que el 2016 sea lleno y se desarrolle también el proceso de paz y de diálogos y acuerdos entre el gobierno y el ELN. Paz completa, estable y duradera. Ahora vamos con lo que trina el presidente del Senado, arroba Velasco Luis F. Los mejores deseos para que en Colombia disfrutemos una paz estable y duradera. Feliz Navidad y próspero año 2016. Y en el municipio de Cibaté, en Cundinamarca, los niños recibieron regalos de Navidad. Esto gracias a una iniciativa del senador Orlando Castañeda, quien se encargó de sacarles grandes sonrisas a estos pequeños. Esta es la gente que construye país. Celebramos, llegó la Navidad. Todos cantamos un gran día de felicidad. Su nombre levantamos. Un mensaje de alegría y paz a los más necesitados en esta Navidad. Esta fue la misión que emprendió el senador Orlando Castañeda, quien al mejor estilo de santa llegó cargado de regalos al municipio de Cibaté, Cundinamarca. Ver un chico reír recibiendo un regalo es muy especial. La paz está por estos lados. Esa es la verdadera paz. Construir con estos niños un gran futuro. Son 14 años golpeando puertas con empresarios para llevar un detalle a cambio de una sonrisa. Yo doné solo 30 regalitos este año, pues ha sido una bendición. Donamos 50 regalos. De verdad que es una oportunidad maravillosa para sacarle la sonrisa a un niño. Pues jugar. Ok, gracias. Feliz Navidad. Gracias a Dios estamos en Cibaté bendiciendo a más de 400 niños que hoy les desean. ¡Feliz Navidad y próspero año! ¡Un aplauso! A continuación más información del Legislativo en NS Noticias. Este es el instrumento donde nace el sonido tradicional de la región pacífica que hoy es patrimonio inmaterial de la humanidad. La marimba de Chonta. Héctor Tascón, músico, profesor universitario e investigador, destaca de la declaratoria su impacto en las comunidades. Desde el punto de vista de la comunidad, del señor que vive en Yurumangui, del señor que vive en Guapi, pues es entender que eso que se está haciendo ahí, que él siempre ha visto y siempre ha vivido, pues ahora tiene una relevancia nacional y que ese niño que está tocando ya no está haciendo ruido, sino que está haciendo música del patrimonio. Es un instrumento normalmente interpretado por dos músicos que envuelve con su magia las historias que las comunidades desveran a través de sus cantos tradicionales. El que esta música no se escriba usando las notas de un pentagrama o que tenga la afinación que tiene un piano, hace que entremos en un universo sonoro diferente. Que hoy la música de Marimba sea patrimonio de la humanidad, implica una serie de planes estatales de salvaguarda de esta manifestación cultural. Y les tenemos este homenaje de Navidad para todos los colombianos que hace el senador Arturo Char al son de sus composiciones. Amanece, estoy contento, muy feliz, el azul celeste reemplazó al gris. La alegría ahora es de todos, resplandece nueva alba, las canciones se hacen fácil de cantar. Si alguna vez sientes palpitar tu corazón y eso te despierta, esa es la Navidad tocando a tu puerta. Tila, tila, a todos mis familiares, a todas mis amistades, que vengan para la fiesta, que llegan las Navidades. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Noticiero Senado o en Twitter con arroba Noticiero Senado. También si quieren interactuar con el presidente del Senado pueden hacerlo en arroba Velasco Luis F o ingresar a la página en internet www.senado.gov.co Y con esta información llegamos al final de esta emisión. Les agradecemos a todos por estar con nosotros y Feliz Navidad. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto.